Y va a ser una disputa linda, los tres creo que estamos en buen nivel. Ahí obviamente se va a ir viendo, más que nada, Marcelo, partido a partido, lo que se va desenvolviendo el equipo, el nivel que tengamos, y bueno, a ver si alguno puede jugar más minuto que otro. Y a ver, si quizás me toca jugar, creo que voy a tener que hacerlo muy bien para conservar el puesto, porque los dos, tanto Nande como Araujo, vienen haciendo la cosa muy bien, y no creo que cambie, si yo entro un partido mucho, así que el nivel tiene que ser muy alto, muy superior para quedarme con el puesto. Y pensar que Brasil no es un candidato es medio alocado, pensar con la clase de jugadores que tiene, Rodrigo, Vinicius, Paquetá, tiene muchos jugadores de nivel, Danilo, así que para mí, obviamente yo lo doy como candidato, y bueno, es eso. Sí, también tiene buenos jugadores, que estamos con bastante confianza, como Valverde que ganó la Champions, con confianza, es una pieza muy importante para nosotros, pero sí, la ilusión y las ganas de ganarla, la tenemos. Sí, Marcelo creo que tiene una particularidad, es muy intenso lo de entrenamiento, después a los videos también, muestra detalles a cada jugador que a veces uno ni los conocía. No, personales, personales, como mi posición de lateral, a otro le votaré a otra, pero no, creo que Marcelo se enfoca mucho en los videos y te los remarca bien. Bueno, lo veo excelente, creo que hay un bienestar en las concentraciones nuestro interno muy bueno, y nada, ya estamos ahí cerquita, es lo que todos estábamos esperando, hicimos una linda preparación, pero lo más importante es ya estar acá y saber que el domingo empieza lo lindo. Bueno, a nosotros nos viene muy bien, primero que nada por la convivencia, porque en estas competiciones es que se generan lazos más sólidos, más firmes, y después a nivel físico y táctico, creo que siempre es positivo, cuanto más trabajes es mejor, y bueno, creo que vamos a llegar en muy buenas condiciones. Bueno, nosotros no nos consideramos favoritos, nosotros sabemos que tenemos un plantel muy competitivo, con jugadores que están jugando en el mejor nivel y destacándose, y eso nos da mucha confianza y bueno, tenemos mucha ilusión. Santi. Bueno, obviamente Carlos estuvo en su puesto mucho tiempo y había una relación de muchos años, pero Enzo, como ya formaba parte del proceso, ha mantenido la misma línea de trabajo y para nosotros la verdad ha sido muy fácil el cambio. Y bueno, es así, hay ciclos que empiezan, que terminan, pero siempre voy a estar agradecido a Carlos por todo lo que me aportó y estamos contentos con Enzo. Ya hemos hablado un poco sobre los puntos fuertes de Panamá, con respecto a la pelota quieta, la estatura, eso se ha encargado el cuerpo técnico y en especial Enzo, Ferrari, y bueno, en estos días seguiremos analizando los puntos fuertes de Panamá. Bueno, Colombia la verdad que llega en muy buenas condiciones, también vienen con una racha impresionante, y la verdad que, o sea, a ver, si uno se pone a analizar país por país, ve jugadores competitivos en todos los países y nunca se sabe qué puede pasar en el fútbol, así que seguramente va a ser una selección muy difícil de vencer. Gracias.